Aquí, bueno, voy a conversar un ratito con Cleidin Zúñiga, que vuelve a notar en este torneo. Cleidin, ¿cómo estás? Un importante triunfo esta tarde aquí en el Yankee Rose. Tanto comentario y sobre todo porque seguí sumando. Muy contento. La verdad que desde un principio fue un partido intenso. Salimos a proponer. Nos encontramos con un gol en los primeros minutos. Eso es muy importante para continuar haciéndolo dentro de los minutos que continúan. Y contento por ese resultado y por el esfuerzo grupal. Bueno, tomaron una ventaja desde que inició el partido Cleidin. ¿Qué le dijo el profesor en el mediotiempo, en el camerino? Tenemos que salir a proponer, tenemos que salir a apretar. Así lo hicimos y un balón que robamos. Nos encontramos con ese gol que es muy importante para nosotros y nos da la pauta para continuar insistiendo con la presión y obligando a rival a cometer errores sin nosotros aprovecharlos. Un contundente 3 a 0 y de hecho tuvieron para más, Cleidin, algunas cuestiones que faltaron dentro del terreno de juego. Son detalles que tenemos que afinar dentro de la semana. Es rescatable el esfuerzo grupal, la solidaridad dentro del terreno de juego, que eso al final nos da un resultado positivo y nos da la posibilidad de trabajar con mayor tranquilidad dentro de la semana y corregir. Clebby, para finalizar, pues a título personal, ¿cómo te sientes ser ese jugador que sigue aportando la maratón? Contento, contento porque la aportación es muy importante. Para eso vine, para venir a trabajar fuerte, venir a colaborar con el grupo y las cosas están saliendo de una buena forma. El grupo está volviendo a retomar el camino. Nos encontramos con dos victorias consecutivas y eso es muy importante para ir retomando confianza y continuar a ese mismo paso en lo que resta del torneo. Muchas gracias, Clebby.